Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, provengo de una de las zonas más hermosas del Estado de México, una zona forestal, rural, donde se encuentra el sistema de potabilización de agua más grande de Latinoamérica, el famoso sistema Kutzamala. Ahí se capta, se potabiliza el agua para darle el recurso al Valle de Toluca y a la zona metropolitana del Valle de México. Esto es posible gracias a las fábricas de agua, los bosques. Por eso solicité al grupo parlamentario del PRI poder tomar la palabra en este posicionamiento. México es uno de los países catalogados como megadiversos por su riqueza biológica. En próximos días vamos a ser sede de la COP número 11 de biodiversidad en el país. En los últimos 10 años se han registrado 87.544 incendios forestales que han afectado a un número aproximado de 3.234.000 hectáreas, por lo que hoy se propone un marco jurídico mejor definido, más efectivo y más estricto en materia de lucha contra la generación de incendios provocados. El objeto del presente dictamen es regular el mal manejo del fuego, así como el uso doloso del mismo para aclarear bosques y abrir espacios para otros usos de suelo, por ejemplo en la tierra en donde vengo, Valle de Bravo, para el uso de carácter urbano y la frontera agrícola. Esto tiene grandes costos para la correcta conectividad de los ecosistemas y los corredores biológicos que son fundamentales para el país y la productividad en los ecosistemas. México está ubicado a nivel internacional como la onceava potencia mundial forestal. Somos un país que podría vivir de sus bosques. Desafortunadamente también se ubica como uno de los países con mayor tasa de deforestación. En las últimas dos décadas, según datos de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en las trayectorias ambientales, México posee una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. En este sentido, la degradación ambiental provoca pérdidas anuales equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto del país. Una de las principales causas de la deforestación son los incendios forestales. Para atender esta problemática, México cuenta con el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, el cual opera a través de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, además de las organizaciones civiles y los voluntarios regionales. También la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable contiene diversas disposiciones en la materia, destacando el capítulo tercero en su título quinto a regular la prevención y combate y control de incendios. Infortunadamente, se advierte que este problema no se ha resuelto y al parecer es creciente en el número de incendios. Es decir, han sido pocas eficientes las normas jurídicas en la materia. Esto se ha reflejado en los graves daños a nuestros recursos forestales. Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Se deben castigar a quienes realicen en los terrenos incendios cualquier actividad o uso distinto a la restauración o al manejo forestal sustentable. Reafirmamos nuestro compromiso de proveer y promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación y restauración y aprovechamiento del patrimonio nacional. Estos son instrumentos económicos y financieros y de política pública acorde a las necesidades de la Nación. Muchas gracias. Gracias, diputado Pichardo.